Hola, vamos a repetir la primera receta que subí a YouTube y no voy a decir que parece que fue ayer porque mi sensación es que fue hace como un siglo o dos. Vamos a ello, como veis utilizo patatas Kenebeck nuevas y lo primero que hacemos es pelarlas. Después les pasamos un agua y vamos a cortarlas en láminas finas. Una vez laminadas ponemos una sartén al fuego que sea bastante alta y añadimos un buen chorro de aceite, como un dedo y como no aceite de oliva virgen extra. Cuando está bien caliente añadimos las patatas, un buen pellizco de sal y tenéis dos opciones, o lo dejáis a fuego lento y vais removiendo de vez en cuando o lo dejáis a fuego alto y removéis casi constantemente. Mientras vamos a cortar las cebollas en juliana. Podéis picarlas más si queréis, pero la verdad es que casi van a deshacerse. Las añadimos y seguimos removiendo. Mientras se va pochando, vamos a cascar los huevos. He utilizado 10 huevos medianos para un kilo y medio de patatas. Esto va un poco a gustos. Añadimos un pellizco de sal y lo batimos bien. Cuando la patata está bien tierna, incluso algo tostada, la retiramos, escurrimos bien el aceite. Y la incorporamos al huevo batido. Lo mezclamos bien y cuando tenemos una mezcla homogénea lo dejamos reposar 5 minutos. Si os gusta el huevo crudo, os animo a probarlo para rectificar de sal. Pasados los 5 minutos, calentamos bien la sartén y lo añadimos. Y ahora hay dos escuelas. Hay quien remueve para que cuaje más rápido y quien no lo toca. Y otra vez a gustos. Cuando esté en el punto que os guste, mojáis un plato y le dais la vuelta. Yo no suelo marearla más. Unos 10 minutos por cada lado, para este tamaño de tortilla, son más que suficiente. Y pasado ese tiempo, ya podéis retirar. Vamos ya a probar. Bueno, no está mal, no es perfecta. Tiene algún punto que yo diría que está un pelín seco, pero como es para dejarla cuajar, a mí me gusta. O recién hecha, casi sin cuajar, o si es para más tarde, me gusta que el huevo esté bien cocinado y así se va compactando y va cogiendo un poco de solidez y es más fácil de repartir si te la vas a comer fría. Y hoy no la voy a probar, porque como la quiero bien cuajada, me voy a esperar. Pero bueno, oye, hay que celebrar los 100.000 suscriptores. Muchas gracias por estar ahí. Me ha costado casi 10 años. El 1 de mayo del 2017 haré 10 años como youtuber. Ni siquiera nos llamábamos youtuber Back in the Day. Pero bueno, oye, no se me ha ocurrido nada mejor que volver a hacer una tortilla de patatas. Que, bueno, a saber, ¿no? Que 10 años después iba a estar delante de otra tortilla de patatas con, bueno, con 100.000 personas que han decidido recibir un correo cada vez que subo un vídeo. Una pasada, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que vaya bien, hasta luego. Bueno, al final parece que me he animado a probar. Vamos a ver qué tal está. Han pasado como 3 horas desde que la he acabado. Y vamos a ver. Para mi gusto un pelín empalagosa. Creo que la patata estaría mejor un pelín más frita, a un punto más refrito, más crujiente, menos guisada con el aceite. Pero vamos, que está muy buena y que ahora mismo con hambre, 3 horas después, es la bomba. Bueno, que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias!